al ingeniero, mandarle un abrazo a la distancia, soy Eduardo Mendoza Paradines, usted ha estado en varios espacios nuestros, hemos conversado en algún momento. El presidente sale y se juega el día jueves diciendo que va a haber dos horas menos de apagones esta semana, cuatro horas menos la próxima y la subsiguiente seis horas menos. Envían los horarios, pero las CENEL, o sea, las distribuidoras, comienzan a enviar otros horarios y a decir otras cosas. Y entonces yo digo, mi estimado José Luis, esto es normal que después de la palabra del jefe de Estado, que es una palabra seria, que él la pondera y además la gente dice, bueno, yo voté por él y creo en él. Y burócratas salen a decir que no. Entonces me suena a dos cosas. Una, a que lo han desinformado al señor presidente, lo han mal informado y lo han desinformado. O la otra, que le quieren hacer la grande y que quieren que pierda la elección y gane alguien más, incluyendo todo el tema privado que se está haciendo. O sea, ellos no quieren hacer, así como han tirado, ha sacado fuera de la ley lo del fideicomiso para cobrar. Hay toda una estructura y una estrategia para hacer quedar al presidente mal y que en la elección aparte de quedar mal, esa sea la consecuencia de que no gane. ¿Qué nos dice usted? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a I99, 98.9 y I99 Radio también, FM y TVD. Buenos días. Buenos días, Eduardo, Carla, Javier, Ramiro, Jaime, no sé si todos están ahí. Sí, Daniel, perdón que no los veo a todos, pero... No se preocupe, aquí estamos. Aquí estamos. Algún rato espero estar invitado. Con el ministro, bienvenido. Un gusto. Bueno, es un honor estar invitado en su radio y su programa, Eduardo, así que muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, yo apelo a que el presidente siente o tiene una sensibilidad con sus ministros de tratar de dar una noticia de alivio a la ciudadanía. Eso apelo, digamos, eso pienso que al final del día es lo que debe haber pasado. Dicho esto, lamentablemente, esta no es una decisión, digamos, vía decreto ejecutivo de que se tome una decisión X o Y. Esto es, digamos, una formación de acuerdo a la realidad de lluvias y de capacidad de energía que tengamos en el país. Y esa es un poco la diferencia. Una cosa es lo que el presidente quiere anunciar y apelo a que con una sensibilidad importante para comentarle buenas noticias a la ciudadanía. Y otra es cuán real puede ser que se cumpla eso. Y ahí hay un mar de diferencia enorme. Yo no quiero entrar en la especulación política. Digamos, eso no es mi rol. Habrá otros analistas que se puedan hacer. Pero yo sí quiero más bien dar datos técnicos y que a partir de ahí, pues, evidentemente, podamos concluir cosas. Primero quiero partir desde mi humilde opinión, en la cual soy sensato y digo, yo no tengo la información que tiene el gobierno y el Estado. Soy un ciudadano de carne y hueso que trato de informarme y a partir de ahí, la información a la que yo tengo acceso me dice una cosa diferente. Este fin de semana, por ejemplo, el COCO Sinclair, lamentablemente, bajó producción entre 350 a 400 megavatios. Ha tenido picos de 1.100 megavatios. Entonces, alguien tiene que absorber esos 600 megavatios, 700 megavatios que no está produciendo el COCO Sinclair, pese a que en esta época del año es bastante normal, digamos, esa producción. No es una sorpresa. Pero el COCO a veces actúa, yo le llamo, perdónenme la informalidad, pero como un caballo chúcar. O sea, al final, un día tiene un salto enorme y otros días baja a lugares como los que estamos viendo. A partir de ahí, este fin de semana fue un fin de semana típico. Tuvimos un consumo, pese a los apagones, importante. Y esto derivó en que tanto los embalses de Mazar y de Pautet, que se llaman Mazar y Amalusa, bajen a lugares críticos. Por ejemplo, el Mazar está a 2.115.3 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que su mínimo operativo recomendable es 2.115 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estamos solo a 30 centímetros y a partir de ahí puede funcionar hasta los 2.110 metros sobre el nivel del mar. Pero ya va incrementándose también de forma exponencial los riesgos, porque usted no le ha hecho mantenimiento, entonces tiene sedimentos, tiene piedras, tiene palos, tiene un montón de cosas. Y ya empieza a ponerle una posición bastante crítica. A partir de los 2.110 ya empieza a restringir, entonces ya no puede operar las tres turbinas, empieza a operar dos o una turbina. A partir de ahí, analizándolo a Amalusa, estamos en 2.100, perdón, en 1.180 metros sobre el nivel del mar. Su cota máxima, su embalse máximo es 2.194, 2.195 metros sobre el nivel del mar. Y la mínima es, perdón, 1.194 metros sobre el nivel del mar. Y la cota mínima es 1.175 metros sobre el nivel del mar. Tomando en cuenta que este es un embalse bastante más pequeño, y eso hace que, por ejemplo, en un solo día, turbinando con una buena potencia, estemos, podamos consumirnos 3 metros de altura. Entonces, es un embalse mucho más pequeño. Y hemos estado viendo que están produciendo cerca de 700, 800 megavatios, y esto hace que nos vayamos consumiendo el embalse de una forma importante. A esto, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, ahorita PAUTE está más o menos a 450 megavatios de producción a las 9 de la mañana, y tenemos una entrada de agua que no termina de recuperarse. Hay picos que suben a 30, 40 metros cúbicos por segundo para amasar, pero bajan a 10, ayer bajó a 7, hace dos semanas fue increíble ver cómo bajó a 1. Entonces, realmente, digamos, insisto en esto, esta es una época normal, esta es una caída, digamos, bastante normal de producción de llegada de agua y de producción de energía. Esto históricamente así es, pero evidentemente esto hace que no tengamos una recuperación de embalses. El inicio de los apagones en septiembre se tomó la decisión a 2,116 metros sobre el nivel del mar, que tomaron la decisión de frenar 10 horas. Entonces, hoy por hoy estamos menos, por lo cual entiendo yo que es muy probable que tengan que rever la posición. Rever la posición, y esto yo sé que usted es un técnico, entendería yo que tendría una consecuencia funesta, porque el presidente ha salido empeñando su palabra, diciendo, y esto sería funesta para el Ecuador. Aunque, si se dice la verdad, esto es lo que esperábamos, no llovió, alguna cosa, pero va a ser aprovechado políticamente, y eso es terrible, porque lo que usted dice es, lo importante es tener y comenzar a hablar y hacer las cosas desde el punto de vista técnico. Por mí ese es todo el tema. Mi segunda pregunta para luego pasarle a Jaime Velázquez y a mis compañeros que están acá. El presidente también habló, y la ministra habló, hablaron, de que en noviembre va a haber instalado ya, ya va a haber instalaciones interesantes en tierra, ya no con la barcaza, y que esto va a dar posibilidades a 200 megawatts, y que luego en diciembre entra la central con 50 watts, efectivamente. O sea, yo lo que entendí también es que el presidente está optimista diciendo que estos, que el uso de las plantas que no son hidráulicas, que no tienen, que son físicas, digámoslo así, que tienen combustible, van a progresar. ¿Usted cree que esto pueda ayudar, mi querido amigo? Toda generación ayuda, pero también hay que dar unos datos un poco más claros. Por ejemplo, perdimos Manduriaco, tuvo un problema de rejillas de entrada de agua complejo, y no estará en menos de un, uno o dos meses habilitado, ahí son 65 megavatios. La barcaza, ya el promedio, no es de 100 megavatios, el promedio nos está dando 85 megavatios, y con una, digamos, con una incertidumbre, porque tiene picos de 105, y cae a 70, cayó a 12, cae a 80, entonces ya sacando el promedio hasta el 4 de octubre, me parece, donde tuve acceso a la información, el promedio es 85 megavatios, entonces, digamos, valdría renombrarla, no es una barcaza de 100, sino una barcaza de 85 megavatios, y le ponen varios pretextos, pero una barcaza nueva, es sorprendente que baje 15% de su producción, parecería que también le faltan lluvias a la barcaza. ¡Qué cosas más terribles! Jaime Velázquez, por favor, adelante. Esto es un problema del gobierno, también hay que ser honestos, o sea, el gobierno contrata... Sí, eso no es del gobierno, así es, eso es de las personas que vendieron, en un valor, y si es otro, eso hay que reliquidar, hay que reliquidar. Y ahí tienen que ir a las autoridades a multar, y todo esto, pero, digamos, ¿qué culpa tiene el gobierno? No lo sé, ganaron la licitación, no lo tienes perpetuación. Pero si se contrató, con cláusulas, ahí está, como dice usted, multe. ¿No es así? Muy bien, don Jaime Velázquez, por favor, siempre en positivo, con el Ecuador, el ingeniero, nuestro querido Núñez José Luis Hidalgo, siempre hace sus comentarios técnicos, y en positivo. Adelante, Jaime. Gracias, Eduardo. Luis, un placer tenerlo por acá. La verdad es que, voy a hacer preguntas concisas, la demanda, la demanda en el Ecuador es de 5.500 megavatios diario, ¿verdad? Sí, correcto. Y hay un déficit de 1.500, actualmente. De 1.080 megavatios, pero ya se está viendo que puede ser más. Ok. La inversión privada, para poder, digamos, generar, o aminorar, este déficit, más allá de todo lo que está haciendo el gobierno, hay una ley que promueve justamente esa inversión. Pero, el problema es que, ¿cómo van a cobrar los privados la generación de energía? Y ahí está el debate. Cuéntenos un poquito cómo se ve este tema y desde qué punto de vista se puede arreglar justamente esta incoherencia en la mesa. Jaime, un abrazo. Lo digo ahora en octubre del 2024. todos los mecanismos que haga el gobierno van a ser complicados de garantizar el pago porque el problema no es el mecanismo, el problema es la recaudación. Mientras el Estado ecuatoriano siga subsidiando energía a sectores que no lo necesitan, ya anunció, por ejemplo, que la gran minería va a eliminar el subsidio, cosa que además es peligrosa porque lo que tiene es que, el problema no es la minería, el problema es el subsidio de AB2 y que es de todos los que están en ese segmento, a los cuales hay que revisar todo, todo, todo ese segmento. Es decir, si usted trabaja de forma discriminatoria solo para la minería, el mensaje es no venga a la minería porque solo a ustedes les va a castigar por un precio y a los demás les va a mantener subsidio. Este es un error, tiene que revisarse para todos y después, obviamente, para todo el mundo. El subsidio tiene que ser para los más pobres y después, si quieren, podemos argumentar algo de la clase baja, media, lo que sea, pero no podemos darnos el lujo que a las grandes empresas les demos subsidio. Entonces, el primer problema es la recaudación. Pero ahí, a partir de esto, en el tema de la ley, permítame lanzar algunas ideas que son importantes. Primero, ofrecen cero IVA y cero arancel a las generadoras a diésel para paliar el apagón. Está bien, el objetivo es que los que puedan traten de tener su propia generación y eviten el apagón. Pero lo que tenemos que pensar desde ya es cómo lo sacamos a estas generadoras carísimas a la brevedad posible. Entonces, hay que dar cero IVA y cero arancel a equipos que vengan importados para generación de renovables, como por ejemplo, hidroeléctricas, solares, eólicas y tal. Porque el concepto no debe ser cómo evito el apagón. El de corto plazo sí es correcto, pero el concepto debe ser cómo saco rápidamente esta generación cara y evito además el apagón. Para esto, evidentemente, tiene que haber eso. Por ejemplo, usted sí sabe que a las generadoras privadas antiguas, más hidroeléctricas, por ejemplo, arbitrariamente el Estado ecuatoriano les cambió de condiciones y estas empresas son temerosas a demandarle al Estado pese a que tienen razón. Y el Estado, además de cambiar las condiciones, les fija un precio con subsidio, porque les fija el precio que tiene el país porque no ingresa en el precio de costo del país amortización de inversiones. Entonces le dice, bueno, yo pago tres centavos porque ese es mi costo, pero es un costo mentiroso porque no le está agregando el valor de la amortización de inversiones. Entonces, el privado está subsidiando al Estado, parecería un buen negocio para el Estado porque dice que, bueno, estoy haciendo el vivo, pero al final del día está quebrando a proyectos de generación privada. Entonces, el privado dice, bueno, déjeme cambiar de título habilitante para al menos venderme a mí y el Estado le niega esa posibilidad. O, por ejemplo, han aparecido un montón de ONGs muy bien financiadas para boicotear proyectos privados de generación, no solo hidroeléctrica, sino hasta solar. Entonces, yo no puedo, evidentemente, tengo suspicacias, pero no puedo decir quién financia estas ONGs, pero sí le voy a decir quién gana. ¿Sabe quién gana? De que se pongan estos proyectos. Generadores privados colombianos que nos venden electricidad cara, 40 centavos, importadores de combustibles y los empresarios que están en el negocio de las barcazas que andan ilusionados por quedarse ya 10, 20 años como pasó en alguna época. Entonces, por supuesto que estos empresarios al menos celebran que existan estas ONGs para boicotear estos proyectos. Por ejemplo, las empresas quieren invertir en hidroelectricidad, energía solar o eólica. Ya cuando firman el título habilitante, pese a que son concesiones y después de determinado número de años les devuelven al Estado, al final del día van a pedir, por ejemplo, un libre aprovechamiento de áridos y el Estado les dice que no y se ven chantajeados por empresarios que están con alguna concesión cercana para venderles a precios absolutamente costosos. Entonces, este tipo de cosas son las que se ha planteado, por ejemplo, la asambleísta Lucía Pozo plantea correcciones sin entrar en la polémica de que si está bien o no lo que ha planteado el Ejecutivo. Yo creo que hay que apoyarlo, hay que sacar eso, pero sí hay determinadas cosas que son muy valiosas y que ahí ayudarían a tener un ecosistema empresarial y energías renovables mucho más amigables. Correcto, Jorge, le voy al paso a mi compañera Carla Escobar que se encuentra en Estudios para continuar en la entrevista. Adelante, Carlita. Gracias. Buenos días. Tengo una curiosidad, ¿se está hablando de algún mecanismo tipo reglamento para impedir que ciertos electrodomésticos, así más o menos va la cosa? Se han utilizado durante esta emergencia energética. Yo no sé cómo podrán controlar, por ejemplo, que un acondicionador de aire esté encendido o una lavadora mientras tengamos energía en los hogares. No tengo la idea de cómo piensan hacer esa locura, pero lo que sí podríamos aportar desde este medio es, ¿qué cree usted? Porque lo que usted nos está diciendo es que si se suspendió en una cota superior a la que tenemos ahora, el razonamiento por 10 horas, lo que se nos viene puede ser mucho peor si esto sigue, si el caudal sigue bajando. ¿Qué podemos hacer o cuál sería una forma de ahorrar energía, por así decirlo? No sé, se me ocurre a mí que de pronto las horas laborales, que son las horas en que trabajamos más, porque nos cortan el horario de 2 de la tarde, 5 de la tarde, deberían estar habilitadas y solamente suspender el servicio energético a partir de las 8 de la noche por último hasta las 6 de la mañana. Un solo horario todos los días. Abrazo, Carla. Es muy difícil contemplar una solución porque si bien es cierto se debió haber hecho una campaña de eficiencia energética mucho antes. Claro. Digamos, yo cómo le digo, si fuera yo, digamos, el que tendría que anunciar esto, cómo le digo a la ciudadanía que ahorra energía cuando ya le he cortado 10 horas la electricidad. Es complejo, evidentemente hay electrodomésticos antiguos, hay equipos antiguos que consumen mucho más energía, son ineficientes. Otros países, por ejemplo, yo estudié en Escocia, en la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Edimburgo planteaba en Escocia limitar las nuevas tecnologías a un análisis de eficiencia energética. Entonces, claro, ellos fueron corrigiendo a partir de la demanda de estos equipos qué equipos podían llegar a la Escocia y qué equipos no. Y esta es una buena solución, pero digamos, es a largo plazo y es a partir de los nuevos compradores. Y siempre hay planes de que, como el plan renova, digamos, yo le renovo la refrigeradora, le doy crédito, le doy esto y lo otro, usted se ahorra dinero. Me parece que en estos momentos es bastante tarde ya para hacer este tipo de estrategias. Hay que valorarlas, obviamente, todo suma, pero creo que estas estrategias ya quedarán para el próximo estiaje. Ingeniero, y no, así como no se les ha ocurrido todavía enviar una reforma que modifique el candado que tenemos en la Constitución, no se les ha ocurrido y usted cree que sería una buena idea importar focos, estos que son recargables y que pueden utilizar, o sea, porque yo, yo de gobierno, no sé usted, no sé qué dirán mis compañeros de panel, pero a mí se me ocurrió hace rato traer algunos contenedores y darle acá en los sectores, sobre todo, los más vulnerables, estos focos que son cargadores de energía eléctrica que usted, después que se va la luz, tienen cuatro horas de duración y por lo menos tener algo así porque lo que está ocurriendo y que a nosotros la información nos llega de diversos canales, lastimosamente no se publica mucho en la prensa, es que en las zonas marginales, por ejemplo, Guayaquil, llegan a las dos de la mañana a oscuras a decirle, esta refrigeradora es mía, esta televisora es mía, a oscuras y se le están llevando las cosas a la gente, entonces, no sé si alguien del gobierno nos escucha y se le ocurre la mínima idea de traer y darle a la gente que sobre todo que recibe el bono, repartir estos focos, ¿cuál es el costo al por mayor? Si usted los encuentra en Amazon a cinco dólares y pico los seis unidades, yo me imagino que aquí pueden salir hasta en centavos al por mayor para que la gente tenga eso y puedan tener por lo menos en las noches no estar con esa ansiedad la oscuridad que produce la ansiedad, a mí me produce ansiedad la oscuridad, por ejemplo. ¿Qué opinan? esas son muy buenas ideas, por supuesto, pero por ejemplo, mire, el alumbrado público tiene una iluminación absolutamente obsoleta y consume una cantidad enorme de energía innecesaria, se debió y se debe y en algún momento ojalá se haga cambiar el alumbrado público de todo el país a luces LED de alta eficiencia y ahí, por ejemplo, usted se ahorra cerca de 300 megavatios, 300 megavatios son tres horas de apagón, más o menos, entonces, no es poca cosa, es decir, hay muchas cosas que se deben hacer para aumentar la generación, pero otras también para disminuir consumo, sin embargo, no hemos visto, el ministro Goncalves nos vendió la idea de que estaba haciendo cosas al respecto, pero creo que la ministra Manzano se sorprendió al ver que no había nada. Le creo más al ministro Goncalves de lo que estaba haciendo que a la ministra Manzano de que no hay nada. Le doy paso a mi compañero Javier Segarra. Gracias. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo a esta mañana. Hola, Javier. ¿Cómo está? Vea, la cuestión es complicada, eso lo sabemos todos los ecuatorianos, los que conocemos y los que no conocemos en materia energética, porque esto no es de ahora, llevamos más de 30 años hablando de lo mismo, y no le encontramos solución mientras los vecinos del norte y del sur viven felices y hasta nos venden energía cara. La pregunta es, ¿podemos salir de esta crisis o no? Ahí viene la buena noticia, Javier y amigos. Este país es bendecido, es bendito en recursos. Tenemos recursos, por ejemplo, hidroeléctricos, digamos, hídricos, ¿no es cierto? Envidiables, probablemente los más altos del mundo por kilómetro cuadrado. Podemos multiplicar por 20 la generación hidroeléctrica. Y ahí también una crítica para el exministro Don Calves, que decía que la culpa la tienen las hidroeléctricas. No, la culpa la tiene el déficit, porque no hemos construido, ha aumentado la oferta, la demanda, y no aumentó la oferta. Es como que el ministro de Catar, de Energía de Catar, diga que lamentablemente en Catar la culpa la tiene el gas natural, porque tiene mucho gas. Entonces, tenemos que aprovechar nuestros recursos, nuestros recursos solares, eólicos, biomasa, recién salió una noticia de generación eléctrica con basura en Quito. Tenemos, por ejemplo, volcanes, entonces, tenemos un montón de posibilidades de generación geotérmica. Tenemos gas natural en abundancia, y por eso sorprende que haya salido tan rápido unos permisos para importación de gas natural, además, con una demora enorme de construcción, pero salieron en 28 días, y por ejemplo, nuestra empresa que apuesta a la producción nacional, se demoró sus permisos cinco años. Entonces, el mensaje que estamos dando es un mensaje de queremos incentivar la importación y frenar la producción nacional. Entonces, si no tenemos un plan claro de seguridad energética nacional, que no es más, no es otra cosa que aprovechar nuestros recursos, que de nuevo, somos bendecidos, al final del día estamos en esto, porque todo el mundo quiere pescar a río revuelto. Esa es una realidad de la que no podemos escapar, porque el tema siempre ha sido manejado políticamente, y esto debe ser manejado técnicamente, y ahí está el problema, cuando la improvisación o la politiquería está por encima de los intereses de un servicio tan importante como el de energía eléctrica. Si es que hay la decisión, podríamos tener un país diferente. Yo creo que este tema del estiaje, este tema de la crisis energética, yo considero que iremos hasta diciembre o enero, mi querido ingeniero, porque esto no es de hablar y decir hay o no hay, ya suben o bajan la cota, no, 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 yo he estado en esas represas, sé hasta dónde se puede tener el límite, cuál es el gasto normal del agua, pero bueno, eso es lo que tenemos. Quiero agradecerle de mi parte, no sé si Enrique o San Martín, o Eduardo. Muchas gracias, los manda muchos saludos por su capacidad y su técnica, Rafaela Mendoza también, mi colega de hija la mando a saludar, pero sobre todo creo que fuera de cualquier cosa, usted ha hecho un análisis fuera de todo partidismo y fuera de toda política, ¿no? Es interesante ver lo que van a pasar estos días porque el tiempo, como dice mi amiga Carla Escobar, mi colega, es el mayor juez de las cosas cuando suceden, a veces el tiempo dice cosas más que la vida misma, así que le mando un abrazo, gracias por concursar, estar acá en I99, que tenga usted buenos días. Abrazo, amigos, y un abrazo a Rafael, a usted, Eduardo, tiene que sentirse orgulloso y ojalá yo pueda darme ese lujo también de que mis hijos me superen. Así es. Usted tiene una persona profesional de primera que es su hija. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable y así es, correcto. Muy bien. Grudos, amigo. Es mi hija putativa también por si acaso. Vamos a pagar corte, ¿no? Tenemos un corte que...